Sí, claro. Primá con el ejemplo, ¿me entendiste? Cuando llegaste ahí, primá con el ejemplo. Por eso digo, cuando vos trabajás transparentemente, yo no me fui del país. ¿Usted es un hombre rico? Ojalá. La gente dice que usted es rico. Además, la gente dice, la gente... A ver, Mirta, yo vivo bien. ¿Sabés cuánto gano en mi gremio? Yo tengo, soy el secretario general y aparte soy director de la obra social. Yo gano 140.000 pesos por mes. 70 en cada uno de los lugares. Y así ganan todos. Y vos tenés que transparentarlo. Yo el año pasado me sacaron 400.000 pesos del impuesto a la ganancia. En el 2014. En el 2015, 600.000. Está todo transparentado. Vos tenés que ganar bien. O sea, ¿para qué querés tanta? Explíquemelo, que me lo expliquen a alguien. Kirchner, Néstor, con 60 años murió. También que tenía una enfermedad. Pero ¿para qué tanta? Es la obsesión que vos tenés cuando jugás con la plata. Viste que sos prestamista. Que jugás con el peso, con la moneda. Viste que vivís de esta manera que lo hacen los banqueros, en la timba. Hablando de la timba, discúlpeme, discúlpeme que me interrumpí. ¡Gracias!